Un poquito, si enfocamos a Chepe, Javier es un insider, un twichero, un streaming, streamer de lo que es el ámbito del Real de Madrid. Están molestos, están a 8 puntos de las posiciones de liderato, el Barça está líder, está encima de la tabla de posiciones, está en lo más alto, sintiendo mucho frío. 8 puntos. Fedri, Gabi, Lewandowski volando y los del Madrid están sufriendo lógicamente. Y también está el tema, adelantado por este colega, con también el trabajo de François Gallardo, el tema de Kylian Mbappé que llegaría en el próximo mercado de verano en España. Punta y pelota mentira no es. Javier Camacho, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Panamá. Buenas noches, me informa mi inteligencia, mi satélite, mi globo chino, que estás en Cádiz. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches de España, buenas tardes a vosotros, un placer estar aquí con ustedes y bueno, sí, aquí estoy, en la tacita de plata, como se le llama aquí a Cádiz, en el sur de España, pero bueno, también con mucho madridismo, mucho deporte y muchas ganas de ver cómo pasa esta temporada, porque esta temporada pinta un poquito ramplona viendo lo que está pasando, a ver si llega pronto lo del Mbappé. Sí, en Cádiz, en Cádiz, si mal no recuerdo, y si le da seguimiento al club local, jugó hace dos años, tal vez, cuando estaba en segunda división, Cristian Martínez, que hoy está de cumpleaños en el Cádiz. Sí, 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 muy bien, cierto. Ayer, ¿qué me acordó de vosotros como panameño grande? Delibaldés, ¿eh? Que crack. Delibaldés. En el Oviedo. En el Oviedo y en el Málaga, brilló Julio César. Y en el PSG. Bueno, la prisión, la prisión. Oye, Javier, ¿eres blanco, no? Según mi inteligencia, mi globo chino que anda por Cádiz. ¿Eres blanco? Sí, blanco, soy simpatizante del club, no socio, pero vamos, la verdad que tengo bastante contacto, ¿no? Bien por el tema internacional, bien por Inglaterra, por Italia, aparte también en Francia y, bueno, tengo acceso, ¿no? A informaciones en medio de lo que, bueno, se ha movido uno por el mundo, ¿no? Yo he estado por muchos sitios, ¿verdad? Que no he tenido el plazo de estar en Sudamérica, pero bueno, algún día espero a ver si os puedo dar a la mano, ¿no? Que sea, que por lo menos sea lo que es con este mundo y... Pero vamos, sí, con el Real Madrid, pues, bueno, desde chico, la sangre blanca, como si fuera mi hermano, el Real Madrid, mi padre, ¿no? Oye, Javier, decía H.P. Bomba en tu introducción, quiero que le digas al pueblo panameño que está viendo a través del marcador de Chico Sport, ¿qué va a pasar en el 2024 con Kylian Mbappé? ¿2024? ¿Odyssey 23? ¿2024 no va a venir Mbappé al Real Madrid? ¿Cuándo va al Real Madrid? ¿2024? Julio, julio de 2023. Si todo va, como parece, sé que va el tren de los momentos, ¿por qué? El fútbol son momentos. Y ya estamos viviendo en el momento en España un poco... No sé cómo explicarlo, pero... Aquí se está, aquí se está, la gente, creo que se está creando una miniguerra, una miniguerra en cuanto a los mismos madridistas al estilo de lo que pasó con josé mourinho en aquellos años verdad cuando pasó lo dije el casilla que por cierto aquí lo tengo uno de mis ídolos y que casilla fernández mejor portero de la historia y lo que pasó como uno como una división que aquí está pasando lo mismo en el caso de mbappé vinicio incomprensiblemente está habiendo aquí una especie de campaña en la cual están intentando empujar a vinicio a una posible salida de verdad que hay un posible en acuerdo con la familia del inicio y con el jugador para que vinicius renovara este año y para renovar hasta 2027 siendo prácticamente el mejor pagado de la plantilla aunque no llegando a los 30 minutos y ahora resulta que algo está pasando allá javier hay una intersección ahí cuidado me ha pasado no me pinchan están hackeando lo están hackeando esto está de moda leyenda sí sí a niveles altos ahora sí javier todo bien ahora sí sí claro nada que lo que estaba comentando era con el tema de que parece que hay una especie de campaña aquí en españa valga la redundancia para el tema de lo que está pasando con vinicio está habiendo una campaña en todos los campos la cual es los aficionados están insultando bastante a vinicio está habiendo una campaña un poco racista muy feo por los por las aficiones aparte la liga y la comisión la comisión deportiva en la disciplina deportiva no están actuando en contra de de momento en estas actuaciones y entre esto y que el real madrid aún no ha oficializado una supuesta renovación acordada a finales de a finales de septiembre del año pasado 2022 se está especulando bastante con la teoría de françois gallardo en la cual siempre viene diciendo desde desde prácticamente el año pasado que la salida de vinicio podría ser una estrata una estrategia del real madrid que empuja al jugador a buscar la salida por la llegada de kilian mbappé es verdad que esta información yo tenía una información hasta hoy en la cual el madrid descartaba todo tipo de salida de inicio pero hoy y entraría por la noche aquí en españa y hoy me están llegando cosas que a mí como opinión al real madrid pues no me parecen del todo agradable porque supuestamente el real madrid está en el top 3 mundial de forbes en cuanto a lo que es el real madrid como institución económica y pareciera ser que el real madrid no está tan bien económicamente y que claro la salida de vinicio al supuestamente al psg sería el el costo de lo que sería la llegada de mbappé con el acuerdo que ha impactado desde el año pasado como bien françois gallardo sabe yo tengo las cifras si queréis os la diga no me importa yo comentaba javier un abrazo te saluda el chepe bomba javier de gracia rap de lo pregunto así directo el madrid ya está fuera por la carrera de la liga española ya el barça es campeón hombre yo sinceramente si mi opinión atómica dentro de los 10 mil millones de madridistas que hay yo creo que la liga ya el madrid no yo no ve al madrid remontando los ocho puntos al barcelona es un barcelona que es muy siento también sincero la liga española ahora mismo creo que es el la peor liga de los últimos 20 años económicamente hablando los niveles de los clubes han bajado bastante el atlético de madrid ahora mismo no es el mismo que hace cinco años el barcelona está ahora mismo pues evidentemente en un link como se diría en términos poquer o sea todo dentro y a esperar a esperar los resultados a ver que sale en el turno y en el river no es de momento le está yendo bien la jugada porque ya ganan un título sinceramente creo que la liga la va a ganar y yo a este real madrid tal como está ahora ni método pintos ni nada de nada yo soy muy pesimista con el real madrid sé que este equipo nunca se rinde pero la plantilla no da para más hoy si habéis visto la línea la convocatoria que va a rabat no lleva a benzema no llevan a curtois no llevan a militao y esa plantilla se quedó muy corta este verano creo que a florentino pérez y a la junta directiva les dio un golpe en un golpe a estribor si hablamos de trasatlántico la no llegada de mbappé no vino nadie por mbappé es verdad que carlo ancelotti ha pedido refuerzos y es verdad que el real madrid se los ha negado es algo que creo que la temporada sea se está haciendo una especie de transición es verdad que aún no se sabe aquí qué va a pasar con nacho qué va a pasar con cross qué va a pasar con modric quién va a ser el siguiente entrenador parece que ancelotti no va a ser entrenador cada día son más fuentes aquí en españa que están diciendo que ancelotti no va a seguir que como bien dice francois o club o tuchel serían los dos entrenadores y sin olvidar la opción de raúl gonzález pero veo a un madridismo yo entre ellos después de lo de ayer una imagen que no duele para que madridista le duele ver su equipo así este equipo tiene unos medios para ser el que está donde está el barcelona el que lleva los 8 puntos al barcelona creo que este barcelona es el peor de los últimos 20 años en cuanto a juego y en cuanto a capacidad económica pero el trabajo de xavi aunque yo sea del madrid que decir el trabajo de xavi está haciendo sus frutos no juega tan estilo barcelona pero lo importante es ganar como se está hablando mucho no ahora en el fútbol y creo que está con lo que tiene está haciéndolo vamos haciendo los números que puede llegar a un récord porque es que el problema del madrid personalmente yo creo que no es que el real madrid no pueda ganar partido el problema es que yo no va al barcelona a fallar con el nivel de los rivales en esta liga española que está en una crisis económica bastante tremebunda y que ahora mismo creo que puede estar al nivel de la liga francesa creo que la liga inglesa está por encima nunca veremos qué pasa con el city la liga alemana creo que está por encima y creo que hasta la liga italiana puede estar un poquito por encima de la española y aquí el tema de la televisión en vez de ya mejor va peor los equipos cada vez son más pobres hay una tendencia liga escocesa o sea como celtic glasgow y el resto aquí barça madrid o madrid barça y el resto y lo más grave que me puedo comentar como madridista es que ya está aquí cuando le veo ganando al barcelona la copa del rey por tanto como madridista me dolería que este madrid le pusiera un triplete en bandeja al barcelona la liga la supercopa ganada y la copa del rey con el madrid testigo para mí no ganar esta liga lo dije hace mucho tiempo mi streaming quien me quiera seguir mis redes sociales coyotitos pa con tec coyotito coyotito pa y me podéis ver los seguimientos de lo que hago lo que las fechas que pongo y demás pero siempre he dicho que si esta liga española el madrid la pierde es un fracaso es un fracaso en toda regla porque un campeón de europa como el real madrid pues al final se tiene que hacer frente a la frase que dicen ciertos periodistas aquí como el látigo serrano manolo lama aquí en españa el madrid gano la champion ha pasado muy mágica pero es que agotó el euromillón la primitiva la rodilla nacional y el gordo agotó todo lo todo el juego posible y creo que esa champions al final le hizo daño al real madrid porque no se hicieron este verano movimientos que son necesarios la plantilla por edad y es una opinión que tengo personalmente creo que lo de mbappé se debe de hacer se debe de hacer porque si el madrid no fija mbappé belingán se nos está yendo de las manos y si este equipo no se refuerza creo que se le ha permitido al barcelona recuperarse y que el real madrid ha sido testigo y creo que colaborador para que este barcelona tenga apoyo de six street por ejemplo o the legends que es algo que vosotros conoceréis de allí también que es algo que desde la rivalidad se ve un poco como llamativo tiene la oportunidad de darle un golpe al barcelona y en vez de darle un golpe al barcelona lo que hace es levantar la pisa la pisa el freno y en una opinión que tengo que no sé creo que creo que esta directiva es la mejor gestora que había en los últimos años de toda la historia del madrid pero es verdad que hasta que no había un año en blanco como una cosa mala este equipo no actúa y creo que sea una forma irresponsable entonces claro evidentemente hasta aquí con un que quedarlo por muerto pero yo creo que este año el equipo no puede estar un banquillo con modric y crocs como baluartes con 33 37 años ascensión a un jugador creo que nunca ha dado la talla como lo que se desparte porque por un partido bueno no te valen tres meses porque al final el que está ganando dinero cobra todos los días todo el mundo va a dormir todo el mundo va a entrenar todo el mundo va pero es que ascenció por ejemplo no en ese caso jazar ha sido un movimiento de crédito del real madrid 16 lesiones aparte de que está en el madrid 106 millones de euros 30 millones de euros brutos aquí por año robo es que claro y no se pueda y creo que el real madrid se ha fichado haciendo 25 pero porque jazar salga mal no creo que el real madrid nada que se cobardes a la hora de fichar jugadores no se puede ofrecer blau viga al madrid y decirle que no yo alcancé lo decirle que no es ofrecerte a rafael leal año pasado y decirle que no ha hablado y que hace dos años y decirle que no por jala no presenta oferta y un cristiano se ofrece gratis al real madrid y dices que no es que es que es una es una no sé yo como madridista el mismo madridista pero estoy viendo una cosa de la directiva que me está asustando sinceramente gracias javier gracias por esta reflexión un momento duro para los fanáticos del real madrid en panamá en españa a nivel mundial y es parte de este sentimiento que comparte sacar el marcador de tv sport un abrazo javier gracias por estar con nosotros vamos a esperar estos dos adelantos que refuerzan la teoría de franzo gallardo de que kilian mbappé en el verano europeo de este año no del otro sino de este año recalaría en el real madrid un abrazo javier venga chao